¿Qué es la Junta Departamental? Y por ser más viejo y más veterano ahí en la Junta. Tuve el apoyo de toda la bancada, de la agrupación 2215, con Susana y con todos. Me dijeron, dice, no, el que tiene que ser, tiene que ser vos. Y bueno, y con mucho gusto voy a asumir esa responsabilidad con unos grandes compañeros como Richard Menón, que es un gran edil, un buen compañero. Garro Gutiérrez, otro compañero y buen edil, que incluso tuvimos un congreso ahora este fin de semana con él, el congreso de la Cuenca de Río Negro. Bueno, y me siento contento, me siento contento que haya sido destinado. He tenido todo el apoyo de mi familia también. Y bueno, vamos a trabajar como yo no ayudo. Nildo, cambiando de tema, comentanos cómo viene el trabajo en la Junta Departamental. Te hemos escuchado en la media hora previa, siempre presentando planteos, inquietudes de la población de Tacuanembo y principalmente son los rurales. Bueno, mira, la Junta Departamental viene trabajando bien, los proyectos que se presentan, hay apoyo de todos los ceriles, porque está prácticamente, ese periodo ha sido bastante unido, toda la bancada, tanto el Frente Amplio como Cabildo, como el Partido Colorado, como el Partido Nacional, buenas relaciones, se presenta un proyecto, así que tiene apoyo de todos. Y vamos trabajando bien, vos sabes bien que yo siempre estoy con la gente, recorre a la gente en todo el departamento y si no estoy en contacto telefónicamente y tengo un gran apoyo de la gente que me votó y los tengo que atenderlos como corresponde, porque si los necesité para los votos, también tengo, ellos tienen derecho a necesitarme cuando precisan cualquier cosa. Nildo, felicitaciones y lo mejor en esta gestión como segundo vicepresidente de la Junta Departamental. Bueno, yo te agradezco mucho a vos y todo el equipo, porque para mí es un honor de haber sido destinado y bueno, vamos a festejar ese día y agradecer a todos los ceriles que van a votar ese día.